Es el gato más feliz, es más fuerte que un camión Es el gato que te hará reír, te destroza de un copón Ya sabéis, limpiarle bien la arena y darle buen pienso, él te lo agradecerá Duerme doce horas en adelante, se enfrenta a terribles gigantes Es el gato más feliz, es el gato que te hará reír Lleva cuidado que araña, pero mira que bonitas pestañas, es adorable Ahora hay que dejarlo dormir